Música Vale, vamos pa' dentro supongo, vamos pa' dentro Gente de Youtube, paso de presentar, hola Estamos en Silent Hill en difícil primera vez Ya me está metiendo miedo el chat con que va a haber algunos puzzles que si los descifro sin mirar guías Hola, 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 ahora, vale Pero no se ve, ¿por qué no se ve? ¿Producción? Ahora, vale Con que si los descifro sin mirar ninguna guía y demás, que me vaya la puta NASA Mierda, he visto antes que en Youtube no se puede decir eso Ahora no te voy a decir nada en Youtube, tío, joder Así que eso, básicamente, vamos a ver la intro Y voy a quitar el chat de ahí porque molesta ¿A dónde puedo poner el chat que no moleste? Aquí arriba, a tomar por culo Me están metiendo miedo con que igual voy a tener que mirar guías y todo eso Entonces, aparte me lo he puesto en difícil y se supone que es un survival horror A saber si me lo consigo pasar porque se supone que es corto Mierda, he pasado la intro Vamos a recargar el juego He dicho recargar... What the fuck? No he configurado los controles, están como por defecto Pero he visto como que no tenía mucho problema salvo con la cruceta Porque estoy jugando con el mando de Xbox One Así que su puta madre Mierda Tengo que controlar mis expresiones que en Youtube me las censuran Que flipas No, normal lo que dices No quería... Va, que lo fue bien, mira Eso No puedo ser yo mismo en Youtube Me cago en Dios El mando es nuevo Prácticamente Llevaré con el mes y medio o así Más o menos Vale, vamos a reempezar Y... Porque yo quería ver la intro, gente Así que vamos a ver la intro No he puesto nada para quitar la cama Así que supongo que Tendré que hacer el mítico o así Y lo vemos Lo único que me cuesta volver luego El intro mola mucho Sí, lo quería ver Porque cuando estaba haciendo las pruebas No llegué a verlo entero Estaba más trasteando con el OBS Pero bueno El miedo a la sangre suele criar el miedo a la carne A saber Vamos a ver esto Que yo primera vez que lo veo, legit Viendo esto Me están dando ganas de Terminarme el Kudelka Lo malo del Kudelka Es que me craseó cuatro veces Y perdí cuatro streams enteros Pero me dan ganas de volver al Kudelka Y sé que no tienen nada que ver ambos juegos Pero... Por la intro y tal me recuerda Por lo gráfico supongo ez para el Tendью Q Veterans Y así prepara el Kudelka Entonces... A ver... ¡Suscríbete al canal! No estaban hechas con el motor del juego Pero nada, sí me sorprende lo bien que se ven No han envejecido tan mal Tengo muchísimas... Viendo esta intro tengo muchísimas ganas de volver al Kudelka, tío No tengo que pasar el puto Kudelka, estaba muy bien Ok, supongo que ese era el final Vale, hemos visto al principio como que un pavo tenía un hijo con una papa Y un motito y se da una hostia Y el pavo se da una hostia también Y todo el mundo se da una hostia Y Silent Hill, pum Ok, vale Opciones, supongo Bueno, aquí ya lo toqué todo, me parece De sonido estaba bien, ¿no? O sea, no me tapa ni nada Yo creo que está bien Creo que lo configure eso todo bien Así que iniciar en difícil Primer run Me van a probablemente a reventar Pero yo que sé lo que hay Vamos a ver esto No sé si había alguna intro Vale, ya es después del accidente, supongo O sea, parece que han visto todos a la línea de la curva Se han dado la buena hostia Y ahora aparezco aquí Cheryl, ¿dónde te has metido? ¿A qué? ¿Su hija o algo? Es extraño No se diría nada Hay demasiada calma Parece un pueblo fantasma Esto es lo único que recuerdo La niebla Y que esto es una especie de pueblo fantasma Parece que tenemos que buscar a tal Cheryl esta Así que, a ver Es la cruceta Lo que me llama la atención De estos controles de tanques Ya sabéis que yo Spirruneo mucho Dino Crisis 2 Es Aparte En Dino Crisis 2 Va con cámara fija Aquí se mueve la cámara contigo Por lo que estoy viendo Y que es como Un poquito más tosco Bueno, ya sabéis que Dino Crisis 2 Es como un juego de acción Y demás O sea, es más rápido Aquí lo noto más tosco Se puede correr con la Con la Bueno, la X de mi mando de Xbox Que sería el cuadrado Del de Play No tengo el mapa de este lugar Con triángulo Ok Pausa Es legit la primera vez que juego Salvo por la configuración de la UBS O sea, que tengo que hacer todo esto Sorry Supongo que aquí Equipado Acción Habrá para equiparse Recuerdo que iba con O sea, tengo muy leves recuerdos De Una radio que hace ruidos Cuando hay bichos De ver a mi hermano jugar Y ¿Esto funciona bien? Sí ¿Esto es mi rodilla? Sí De una radio que hace ruido Cuando hay bichos cerca Y de que vas con pistola No recuerdo más No tengo el comando PB No tengo el comando PB Así que Hay que buscar a Civilista Lo único Ok Oigo pasos Yo no oigo una puta mierda De hecho, apenas oigo el juego Voy a subirme esto ¿Se oye bien el juego, gente? O le subo un poquito Vale, o sea Aquí está Civil Que es a la que estamos buscando O sea, Cheryl He leído Civil antes Ahí en el chat Y se me ha quedado Ya ando con parlantes Y solo escucho tu voz Hay mucho ruido acá Ok Dame un momento que Espera, para Dame un momento Que le subo un poquito Al retroarc A ver Dámelo todo Por aquí Creo que lo tengo Lo tengo bastante abajo Vale, ahí está la mejor Yo creo Vale, entonces se supone Que está delante mío Y juraría que hasta hace Nada he visto una sombra Justo delante No creo que Este también hecho el juego Así que ya me estoy Imaginando cosas Cuando tengo que O sea, cuando tengo Cuando no sé dónde estoy Yo en un juego Y parece como que hay Un espacio muy abierto En el que investigar Me da bastante por culo Vale Me han dirigido directamente Y ahí de fondo se ve ¿Soy yo o se ve la sombra De la niña esta? Se ha visto por un momento Es que se ve tan mal Que Ya me dio miedo Por un momento Parecía que se veía la sombra Pero con tanta niebla Y tanta mierda Y su puta madre No veo nada Nota para mi yo del futuro Trata de no decir Tacos que YouTube te censura F Creo que estás paranoico Ok, no Hey, ¿qué pasa Terex? Ese emulador Es el retroarc Es esto Es el retroarc Ah, ese emulador, sí No, no lo tengo físico Ojalá Ok Vale Esto es tan difícil, gente Así que no sé yo si Cubos de basura Tiene que A ver Balas o armas O igual no me dejan investigar Todo esto todavía ¿Se podrán abrir Algunas de las persianas De esto? En plan No sé cuál es el botón de acción Así que Supongo que simplemente Tengo que Seguir a la cría Y ya está Pero vamos que Da un poco de por culo No voy a interactuar Con ninguno De los De la especie De contenedores Estos Ni de las Ok Eso se me da Una Puerta A ver Las con tres Vale, no hay mucho Que puedo hacer Bueno En difícil de primeras Es muy motivada Ojalá Sea la versión Japonesa Es una Por lo visto Es una Está traducido al español Pero es una traducción De fans Así que no sé Si es la versión japonesa O lo que sea No sé qué diferencias hay Y no lo quiero saber Es muy motivada En difícil de primeras Porque Espera Es que estoy viendo Que no se me ve Una puta mierda Aunque casi queda mejor Sin que se me vea Con más sombra O algo así Yo dije En mi política Ponérmelo todo en difícil De primera Si ahora Me está deslumbrando Esto que flipa En mi política Ponérmelo todo en difícil De primera Pero Yo que sé Si No me lo voy a pasar Pues Pues me lo pongo en difícil Igualmente O sea Estamos aquí Para sufrir Me dan ganas de verme La película Por 22 Yo creo que llegué A ver una película De Silent Hill Pero creo que hay muchas Aquí va Beware of Dog Ok Vale Cambiamos de juego No me gustan los perros Está Sí Película Juraría que vi una De Silent Hill Y me parece que fue En el cine Con Creo que Creo que sí que vi Una peli de Silent Hill Pero no me acuerdo Y me parece Sé que hay varias Está bien Cada quien tiene Su forma de jugar Yo prefiero pasarme Lo normal Para disfrutar De la historia Yo puedo disfrutar De la historia Jugando en difícil Salvo en Nira Automata Que me ha costado Bastante Pero también disfruté De la historia En extremo La película 1 fue buenísima Pero la segunda película No tanto Yo vi una En la que no salía El Cabeza Pyramid Supongo que vi la primera Entonces Vale Beware of Dog No me inspira Mucha confianza Esto Pero El sonido Que hemos oído Ha sido De esta reja metálica O sea Que la niña Está por aquí Porque no sabe Leer carteles De 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 Ok No me dan Una pistola O algo Para defenderme Me podéis dar Una pistola O algo O un palo Porque Beware Dios mio Que es esto No lo ves Y encima suena 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 blandito En plan Te piso el cadáver Mira Es en plan Suena como Como a carnecita Ahí picadita Es la Vendimia Gente Y eso es un Intestino Es un Puto Intestino Esto Que guapo Mira Hora de la Vendimia Gente No se si lo oís Es que Suena blandito Tío Creo que Está demasiado Juego Bajo Demasiado Juego El bajo Demasiado Bajo El juego Así que Le voy a subir Que flipas Pero luego Seguro que Hay screamers O algo Y me voy a Cagar En En Todo Cuando Me peguen Todo el susto Lo voy a subir Un poquito Más Que solo se me oye A mi Yo creo Avisadme si en algún Momento Aunque no me fío Del chat Mucho Porque luego Me decís que está El sonido bien Y no está bien Cuando lo reviso Yo Avisadme si tapa Mi voz en algún Momento Se me tiene que oír Claramente por encima Se han molestado En hacer El intestino Y todo Me molan Las pisadas Sube luego Para que te espanten Más Le vino O sea que si que va a haber Screamers Gracias por el aviso Le vino el mes Muy fuertemente Alguien hay ¿Qué dices? Ah Necesito una pistola Gente Si hay algo que no O sea yo no Solo juego Survival Horrors Más que Bueno Dinocrisis se supone Que es uno Y los perro no Pero ahí corro Y ya está Y ya está Y Resident Evil Tampoco juego Mucho No me gusta Estar indefenso En cosas De estas Y la niña Que se ha ido Por aquí Que no sabe leer Que hay cuidado Con el perro Y me va a aparecer Un perro O sea Y esta cámara ¿Qué dices? Me cuesta creer Que en la Play 1 No se currarán Tanto Esto Por algo Por algo La saga se hizo famosa Supongo ¿No? Porque está Currado Hasta el El director El director De producción O el que fuera El director El director Espera He visto una puerta El director Sabía lo que tenía Que hacer Parece Vale No es una puerta ¿Qué cojones? Yo lo que quiero Es una puta pistola Porque me han dicho Beware of Dog O sea Y cuando era pequeño Igual no sabía Lo que es Beware of Dog Pero ahora sí sé Lo que es Beware of Dog Y no me gusta Qué bien han hecho Los tiros de cámara Tío No me dejan No sé si Estoy pulsando mal El botón de acción Que no sea este El botón de interactuar Aunque con el charco de sangre Sí que me ponía Oh Dios mío Que ha pasado O algo así Así que no debe haber Nada en ninguno De los contenedores Ni los barriles Ni nada Pero no me hace Ni puta gracia Vale Sí es el botón de acción Este No se ve una puta ¿Veis lo mismo que yo? ¿No? O sea Nada Vale Espérate Qué raro Cada vez hay menos luz Sí bueno Mejor esto que nada Pero eso tendrá Una duración O algo ¿Tendrá duración eso? ¿Me podéis dar una pistola? Viva Cristo Hostia Esto es que va a haber Un screamer dentro de poco Me quito los cascos Algo What the fuck Ah es una silla de ruedas Yo creía que era una especie De araña O algo Una silla de ruedas Que acaba de descarrilar O que está super poseída Todo chungo Una silla de ruedas rota ¿Qué hace aquí? A mí me Preocupa más Que se esté moviendo la rueda Y está lloviendo Por lo que veo Se ve muy mal Pero A las ¿Qué? Pisando carne fresca Molaba el sonido que hacía Era como de moqueta Una cama de hospital Con sangre Y de aquí Se va a levantar el bicho De hecho hay Este era el sonido De cuando había enemigos No Yo recuerdo De cuando era pequeño Que era como un sonido De radio rota ¿Qué dices tú? Ah era yo Tu puta madre Ah O sea que esto es una puerta cerrada Que hijo de puta Ah Vale Bueno Vamos a investigar esto ¿Qué es esto? ¿Estás ciego? Es un puto cadáver Podrido Tapao con una manta ¿Qué? No veo una mierda He leído Y de hecho le pregunté Le pregunté a Bueno la musiquita de situación Te calma Ese payaso Le pregunté al José Reina Cuanto duraba esto Y me dijo que unas 10 horas Lo he mirado yo Antes de empezar No suelo spoilearme absolutamente nada Ni siquiera la duración Pero tenía que saber Cuántos streams iba a durar esto Y he leído que 6 o 7 horas Sabía que iba a durar 20 ¿No? Porque voy a ir así No cagado Pero soy cauteloso Digamos O sea Yo no soy una persona Que tenga miedo Soy cauteloso Ah Scream No existe ese comando Tampoco de momento Existe el Porque ese sonido Me molestó tanto El susto No me he asustado tanto No me he asustado tanto Es que depende del ritmo también Sí 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 Y Bueno La música de situación Se pone Se pone jodida Con este ritmo Duró 20 horas ¿Qué me pasa? Sevilón Bienvenido al A mi primera vez En Silent Hill En difícil Cuidado con Con los spoilers No me digas Absolutamente nada Y espero que Ya ha habido Algún que otro Susto Pero Es que no se ve Una puta mierda Como amo este juego Yo es la Primera vez que lo voy a jugar Estoy cauteloso ¿Vale? O sea Es que no tengo pistola Ni nada O sea Me tienen que dar Una pistola Beware of dog Ponía en la Verja Beware of Fucking dog Ok Interesante Nah Poca cosa ¿No? ¿Tú no tendrás una pistola Por ahí? ¿Qué está ocurriendo? Nada ¡Hostia puta! ¿Qué dices? Eso no ha sido para nada Exagerado Eso no ha sido para nada Exagerado ¿Qué dices? Y hay bebés también Tú, tú, tú Que no puedo hacer ¿Me dejas pasar? He escupido y todo Hostia He escupido muy fuerte No me javas ¿Qué dices? Se me cae la baba Estoy mayor Ah Ok Espera Está Está pensado para que me Ahí se despierta O sea Estaba pensado para que me muriera O sea Que era muerte obligatoria ¿Qué hijos de puta? Como en Bueno No voy a decir el juego Por si acaso Es spoiler O sea Que era Era obligatorio ¿Qué dices? Bueno Vamos a ver esto ¿Mal? ¿Me acaban de comer? Hasta lo hemos visto En la intro Y Ves ¿Estás alrededor aquí? ¿Por qué Dime ¿Qué ha pasado? Espera un segundo Soy solo un turista Me he quedado sin su mito Pues ha sido de vacaciones Al peor lugar No me jodas Y ella se supone Que es de aquí Y me está preguntando a mí No ¿Te gustaría huir? O sea ¿Ves un Una movida de Bueno Se creerá que es un sueño O algo ¿Has visto Una pequeña chica? Vale Ya tenemos una excusa Convincente Para quedarnos Bajita de pelo negro Mi hija No se ve bien el texto Creo ¿Dónde está todo? Te diría Si no me creas Yo sospecharía De la pava esta Pero Pero De lo que puedo decir Hay algo Bizarro Que está pasando No jodas No me había dado cuenta Eso es todo Que sé ¿Qué es tu nombre? Harry Harry Mason Harry Mason A ver si me acuerdo No Soy malísimo El pueblo de al lado El pueblo de al lado Por eso no sabe lo que pasa Los teléfonos están todos muertos Y la radio también Eso es lo único que recuerdo Una radio rota Que te indica Cuando hay enemigos O algo así Es lo único que sabe Decir el colega este ¿Me das una pipa? Haga ¿Dónde crees que vas? ¿Me das una pistola Como si fuera Mi primer Charmander? Necesito un Charmander Para No Dame tu pistola Es peligroso Claro por eso Me vas a dar tu pistola Porque estás preocupada Dame tu pistola No, no, no O si huye Está muerta Seguro ¿Tienes una pistola? Gracias Por darme tu pistola No ¿No te lo piensas tanto? Me da la pistola Os juro que no lo sabía Ahora, escucha Ahora, escucha a mí Antes de que te des el trigger Sabes a quien estás disparando Y no lo hagas Si, vale Sé que no hay que disparar a la gente No te pierdas a mí Por error ¿Lo entendiste? Que sí, que sí Que me dé la pistola Sí Gracias Ahora Bueno, qué rica No se leje demasiado Serres estoy tapando demasiado sus títulos Pero O sea, no soy transparente Os digo una cosa No sabía que me daba la pistola ella Pero Pero eso ha estado muy bien Ahora otra cosa Y estoy viendo algo Como que se puede coger al fondo Creo Esto está en difícil Yo no tengo ni idea Muy probablemente A pesar de tener pistola Tenga que escapar de absolutamente todo corriendo Porque Sé cómo van estos juegos O sea No es la primera vez que juego Por ejemplo Resident Evil En difícil O cosas de estas Eso se puede coger fijo Bebida tónica Esto será la recuperación de bebida O algo así Me la llevo Sí Hostia Que sí Me la llevo Sí Linterna Me la llevo Sí Mapa de la zona resencial Me la llevo Sí O sea Yo me lo llevo todo What the fuck Espera Que quería investigar más Esto se puede Puede que algún día Alguien se encuentre En una situación parecida O sea Que le vas a escribir Una notita Diciendo Espero que estas notas Sean útiles Ah coño Se guarda Vale Guardando Porque me van a Me van a reventar El cacas ahora ¿No? Vamos a ver un poco el chat Elige tu Pokémon Inicia en el Sile Hill A ver tío Ah Ahí fuera hay cosas Que me comen Digo O me das una pistola O me das un Charmander Va a hacer un lanzallamas Y qué sé Digo Dame la pistola Hijo de puta Vale O sea que En vez de máquinas de escribir Ah Tenemos notitas Tochungas A ver Study ¿Qué pone? Study Dammit O sea Estudia Me cago en Dios O algo así Ok De pequeño no sabría leer Inglés Ahora sí que puedo Y yo he visto Una cosa con alas Vamos a jugar al pinball Para desestresarnos un poco Dime que se puede Un pinball no tiene nada raro Así que no me dejas jugar ¿Me puedo comer el ketchup? Voy a investigar Antes de que me Viole Fuertemente La cosa que hay fuera Esa es una referencia A Stephen King ¿What? Ah No he leído Solo Creo que leí de pequeño It Y ni me acuerdo Espera ¿Esto se puede coger? Y hay un cuchillo ahí Espero que se pueda coger Y otro bote de esos De De fabada Asturiana Te guapa Una radio No digo nada Debo estar estropeada Esta es la radio Que me avisaba de los enemigos Es lo único que recuerdo El juego Pero cógela Cógela Yo recuerdo que había Una radio estropeada Que te avisaba Cuando había enemigos cerca Y no la quiere pillar Ok Pues no la pillé Pero ese bote Ya sé que es una fabada De estas tóricas Coger fabada Sí Y el cuchillo fijo Cuchillo para la fabada Cojonudo Que está estropeada Tío Ya Pero estropeada Sigue sonando Tochungo Cuando hay un Puto Bicho Tochungo Digo yo En plan Yo que sé Ponle pilas O algo Arreglala No me Me cago en Dios La diferencia en difícil Creo que es Vale Sebelón No me digas absolutamente Nada que no sepa Entonces Eso contaría como spoiler En este canal Y eso es baneable Como no lo sabes Te lo paso Pero Todo ese tipo de información Es baneable en mi canal A ver Harry Potter Prefiero Squirtle Yo prefiero Bulbasaur De hecho Yo prefiero Bulbasaur No puedo leer más arriba Porque el retroarc No me deja subir A ver De momento Más clips por ahí De sustos Me cago en Dios Me cago en Dios Ya se murió Cuidado Cuidado con los spoilers En este canal Soy muy nazi Con los spoilers Porque Es la primera vez Que he jugado a esto Y se Se reventaría Mi experiencia de juego Entonces cualquier cosa Que no sepa Cuenta como spoiler Así que solo Podéis decir Cosas que Que no me den pista Sobre lo que va a pasar Ni jugablemente Ni de historia Ni de nada Y solo cosas Que ya hayamos visto Y que no me den pista Sobre lo que va a pasar En el futuro Entiendo que La primera vez Que viene la gente Pues la cague Pero es normal Es normal Decía ahí Que estaba estropeada Si me refiero A lo que has dicho De la diferencia En difícil Creo que es la cantidad De ítems Y la dureza De los enemigos Yo eso Me lo puedo imaginar Pero no lo sé Para mí es spoiler Así que Cuidado con esas cosillas Porque yo nunca Le he jugado Entonces no sé La diferencia Entre normal Difícil Y demás Vale O sea que La radio Si que se puede coger O sea que Mi único recuerdo Me avisa De que Me van a pegar Es el único Recuerdo que tengo De este juego Vale Tengo que pillar La radio Y pirarme Porque no quiero Luego Miraré la radio Ahora tengo cosas Más importantes Que hacer Pero no quiero Gastar balas Sobre todo No sé cómo se dispara Linterna Incluye un interruptor De acceso Rápido Acá en el bolsillo De cualquier chaqueta Cuchillo de cocina Difícil de manejar Pero es mejor que nada Pistola Pistola entregada Por Sybil O Sybil Sybil supongo El cargador puede llevar Hasta 15 balas Si tengo 15 balas Supongo Me voy a la tónica O fabada Para los colegas Permite recuperar Un poco de salud Ok No quiero gastar balas Así que vamos a repetir esto Porque acabo de guardar Hasta que me salga El cuchillo Ahora bien Cómo se pega Qué Hostias Qué dices Cómo Cómo se usa el cuchillo Vale Y ya estoy muerto Me han picoteado El puto ojo Ah Game over Ok Vale Interesante Pero acabamos de guardar No quiero gastar balas Porque no quiero gastar balas Porque sé Que esto es un survival horror Ah Espera Ah Continuar Ok Así que voy a intentar Pasarme esto a cuchillo ¿Me voy a tirar aquí 10 horas? Sí Seguramente me vaya a tirar 10 horas Espera Tengo todo Toda la fabada pillada Y igual Vale Sí He pillado toda la fabada Menos la del fondo Creo Ah no También está pillada ¿Habrá un contador de muertes? ¿O habrá alguna penalización? Voy a ver si tengo Todas las balas y objetos Vale Tengo todo Equipamos el Cuchillo Y voy a aprender a usarlo Antes de Hostia Con esta animación Va a ser complicado Mira Le metí ahí Le metí ahí todo el Vale Entonces Mi mejor opción Será correr Pillarle la espalda Y hacer Toma Cabronazo Ah Ok Son los terroráticos Del Dino Crisis Se confirma que esto pasa Después de que se fue Redina Y explotó toda la isla Parece que mutaron un poco Y la niebla tóxica Los volvió un poco Un poco Hechos mierda Ah Vale Entonces Una radio No digo nada Debe estar estropeada Y yo que hice Intenté salir Creo Esto me lo quiero pasar A cuchillo Porque quiero Conservar la pala Si es culpa Y valor Tengo que Sobrevivir Así que No gastar recursos Estaría bien O también Puede que Saliendo del sitio Este Luego pueda Volver a entrar Y pillar la radio Aunque no va a tener Mucha Tiene Tiene pinta De que nos obligan A matar Al colega Tengo que acabar Con ese monstruo ¿Por qué? No parece que Con el cuchillo Vaya a lograr mucho Buah ¿Y si me bajo A la dificultad? No No creo que Sabe con la dificultad No parece que Con el cuchillo Vaya a lograr mucho O sea que Es ese tipo de eventos En los que te hacen Gastar todos tus putos Recursos al principio O sea que Está bien hecho el juego Está bien hecho el juego Te dan la pistola Con 15 balas Y te ponen un bicho Del cual no te dejan huir Y te dicen Gástate las 15 balas Y a partir de aquí Pues siente El verdadero terror Supongo Las habilidades de corto Son extraordinarias Ya estoy viendo O sea no hace Hace Y hace Es como Tengo un cuchillo Por aquí ¿no? Un cuchillo lleno de mierda Es en plan No hago nada Tengo este rango Tengo este rango Su puta madre No quiero spoilers del juego No quiero Juego No me enseñes cosas Vale A continuar supongo Tengo un cuchillo lleno de mierda Tengo un cuchillo lleno de mierda